Un día antes de su nacimiento, su padre se fue del hogar. Su madre y sus otros seis hermanos vivían en casa del abuelo paterno de Facundo Cabral, quien expulsó al resto de la familia. Cabral afirmó varios años más tarde que su nacimiento se produciría en una calle de la ciudad de La Plata. Sus primeros años los pasó en Beriso, localidad adyacente a La Plata. Posteriormente, la madre de Cabral y sus hijos emigraron hacia Tierra del Fuego, en el sur de Argentina. A la edad de nueve años, escapó de su hogar y estuvo desaparecido cuatro meses. Su propósito inicial era llegar hasta Buenos Aires para conocer al entonces presidente argentino, Juan Domingo Perón. Ya que tenía la referencia de que el mandatario les daba trabajo a los pobres. Después de una larga travesía, transportado por diferentes personas, al llegar a la ciudad capital, un vendedor de la feria franca le dio la dirección de la Casa Rosada. Más aquel señor le dijo enseguida, es muy difícil que te atienda, porque los presidentes suelen ser gente ocupada. Pero yo leí en el diario que mañana 19 de noviembre va a ir a La Plata porque es el aniversario de la ciudad. El presidente, que estaba saludando hacia ese lado, le dijo al policía. Déjelo venir, e hizo parar su autodescapotable que tenía un estribo al que Facundo se subió de inmediato y... Conversó con ambos, guión. Quería decirme algo, guión. Le habría preguntado el presidente. Sí, hay trabajo, guión. Respondió Facundo. En un reportaje confesó que Eva Perón. En ese momento diría la primera frase ética que él escucharía en su vida, y que lo acompañaría por siempre. Por fin, alguien que pide trabajo y no limosna. Gracias a esta conversación, logró que su madre obtuviera empleo y el resto de la familia se trasladara a Tandil. Tuvo una infancia dura y desprotegida. Se convirtió en un marginal al punto de ser encerrado en un reformatorio pues se había convertido... ...en alcohólico desde los nueve años de edad. Escapa y luego cae preso a los catorce años por su carácter violento. En la cárcel, un sacerdote jesuita de nombre Simón le enseñó a leer y escribir. Lo puso en contacto con la literatura universal y lo impulsó a realizar sus estudios de educación primaria y secundaria, los cuales llevó a cabo en tres años, en lugar de los doce que era el período normal en Argentina. Un año antes de cumplir su condena, Cabral escapó de la prisión. Aunque recibió a una ayuda del sacerdote, gracias a un vagabundo, Cabral conoce la religión, aunque declarándose libre pensador, cita requerida, sin pertenecer a iglesia alguna. Poco después, se iniciaría como músico y cantante en el medio artístico.